Alejandro está por YouTube Ok ¿Comenzamos nomás entonces? Perfecto Bien, siendo ya un poquito más de las 8 de la tarde damos la bienvenida ¿Se escucha? Disculpa ¿Se escucha? Sí, se escucha bien Ah ya, disculpa, disculpa Bien, les decía que le damos la bienvenida a todos y todas quienes están conectados a esta hora día lunes feriado por acá por acá en Chile no sé, Nilton, allá en en Sao Paulo si tienen algo algo similar ¿Ustedes venían de celebrar la fiesta? ¿Alguna fiesta o no? Este mes fiesta yunina Ahora fiesta yunina Ah, perfecto Perfecto Sí, aquí estamos con el feriado de San Pedro y San Pablo que se corrió para este día lunes y habemos algunos que tuvimos la suerte de tener el día feriado Interferiado Entre ayer y hoy día Hoy día más Claro, hoy día lunes es feriado Me estaba confundiendo, pensé que era martes Bien Le damos la bienvenida Bienvenida, Sebastián a nuestro colega, el doctor Nilton Linkopan que la comunidad de Carva bien lo conoce Solamente para quien no se haya conectado previamente con nosotros comentarle que el doctor Nilton Linkopan es académico de la Universidad de Sao Paulo Es director del Laboratorio de Resistomas y Alternativas Terapéuticas donde lleva a cabo su línea de investigación relacionada con resistencia antimicrobiana Entre otros temas que él trabaja pero el día de hoy nos va a acompañar para poder conversar sobre cambios taxonómicos que en principio parece ser un tema básico pero la verdad es que tiene una complejidad un poquitito más grande en cuanto al proceso que hay que llevar a cabo para que se concrete finalmente un cambio taxonómico en algún grupo microbiano de interés así que Nilton, bienvenido gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, la audiencia es toda tuya Ya Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente para mí siempre es un placer compartir algunas cosas que he adquirido que hay conocimiento con la parte genómica prácticamente Voy a compartírtela, ¿ya? Vamos Por favor, me avisan si da para ver Sí Pero déjame cambiarte la... para que sea tu pantalla completa Da un segundo, Nilton Nilton, ¿tú estás bien? ¿El que tiene que hacer el cambio ahora es Sebastián? Sí, pone tu PPT Ya Da un segundo Tengo que agrandarlo Ya Este sería el jefe 1 Ya Listo, Nilton Una prueba solamente si pasa porque la vez pasada quedó parado ¿Está pasando? Sí Está pasando ¿No? Sí Ya Listo Entonces muchas gracias nuevamente por la invitación La idea es intentar de dar una introducción para lo que va a ser, imagino, el curso que va a ser un poco más ya específico en detalles de todo lo que es identificación de microorganismos más para ver cómo ha ocurrido esta parte de los cambios taxonómicos porque felizmente estos métodos que usamos los mismos automatizados como ese microscan, bytec y el propio Malditov muchas veces no consiguen acompañar entonces aparentemente esto va a cambiar cuando se alimenta todas las bases de datos y todo tiene un fundamento genómico y eso cuanto más secuenciamiento hay en ruido cuanto más secuenciamiento se haga de estos microorganismos vamos a tener mayor información obviamente que nos va a llevar a comprender mejor la parte bioquímica y alimentar estas bases de datos para poder tener el perfil reconocido miren que interesantes estas consideraciones primero yo no trabajo con taxonomía comencé ahora poco a trabajar porque por una necesidad como nosotros aquí hacemos secuenciamiento masivo lo que comenzamos a observar es que muchas de estas especies que nosotros hacemos siempre el parámetro bioquímico primero ¿cierto? por automatización o bioquímica convencional después hacemos el Malditov y finalmente hacemos el secuenciamiento y comenzamos a encontrar sorpresas muchas veces no había una compatibilidad entre los métodos de identificación y nuestra ignorancia nos llevó muchas veces a depositar genomas que eran errados y comenzamos a recibir mensajes del propio NCDI que es el banco mundial de depósitos de genomas y muchas veces nos mandaban diciendo mira tu especie que tú estás informando en el depósito no tiene nada que ver con la especie que tú estás mencionando y era obviamente una parte de ignorancia de nosotros porque nosotros no sabíamos usar herramientas de taxonomía que son necesarias y nos basábamos muchas veces en el dato bioquímico o de Malditov ¿cierto? y esto principalmente se comenzó a observar para estos complejos de bacterias complejos acinetobácter baumánica alcoacéticos complejos enterobácter complejos clepsiode neumónico y esto nos llevó a tener que estudiar todo es microbiología del dinámico así que se acompaña no hay cómo uno arrancar de esto y quedarse con el conocimiento del pasado no hay cómo esto todo evoluciona muy rápido y ahí comencé a entender las cosas de taxonomía y llegué a algunas conclusiones que quería pasar con ustedes entonces voy a intentar hablar de unas cosas bien prácticas básicas no tan complejas primero consideración es importante mire lo que está pasando hasta la fecha solamente tenemos aproximadamente 11.000 especies bacterianas clasificadas ¿cierto? cada año si revisamos los papers de taxonomía y otros papers relacionados aparecen se sientan nuevas especies ¿no? y obviamente que la identificación de nuevas especies muchas veces restricta a bacterias que son cultivables nos preguntamos ¿qué pasa con bacterias anaerobias que son más difíciles de cultivar? o las propias bacterias que son no cultivables tanto por aerobiosis o anaerobiosis debe tener una infinidad enorme y la meta genómica está llegando a encontrar estas nuevas especies por tanto esto va va a aumentar exponencialmente y vamos a ver la realidad sobre la epidemiología de agentes bacterianos y infecciones otra cosa importante no todas las especies son diferenciadas con una única herramienta y esto ha causado principalmente problemas en la en el orden ¿cierto? enterobacteriales que llamamos ahora antigua familia enterobacteriácea y porque muchas veces usamos un método y este método en la identidad entre especies de un género o sea de la familia enterobacteriácea a veces la identidad con un método es prácticamente igual y yo no consigo diferenciar y por tanto informo una especie errada entonces aparentemente la sumatoria de diferentes métodos de taxonomía que se usan va a permitir una mayor sensibilidad para ver la verdadera identidad de cada especie ahora la pregunta del millón pero ¿cuál es la importancia clínica y tal vez epidemiológica de yo tener una especie diferenciada y tener un diagnóstico de una especie a un nivel tan fino ¿cierto? que va más allá de los complexos que llamamos esa es una grande pregunta y esto es lo que va a ser el desafío para la parte del diagnóstico de laboratorio o sea intentar de apoyar la clínica y consolidar la clínica con la parte de diagnóstico laboratorial para ver cuál que es de cada especie realmente que debería ser identificada perfectamente ahora ¿cuáles son los criterios taxonómicos que se usan? o sea las herramientas que tenemos para intentar identificar ¿cierto? imaginen que ustedes están con un microorganismo aislado y llegan en hemocultura o una infección urbinaria y llegan por un método vamos a suponer por el biotech o por un bioquímica convencional por un API identifican complejo enterobacter ¿cierto? cloaque bueno llegamos desde allí y el método no tiene su sensibilidad para llegar específicamente cuál su especie dentro del complejo y usamos qué métodos entonces lo primero que se puede usar es hibridización de ADN y el threshold que es más o menos los puntos de corte o sea el límite de identidad que yo tengo que considerar para que dos especies sean iguales es 70% o sea si yo tengo 70% de la hibridización ADN dentro de la especie que yo estoy identificando con el padrón oro de la especie que ya está depositada yo si tengo menos de 70% yo ya digo no, esto aquí es una especie diferente y si tengo mayor yo puedo decir mayor de 70% 80% yo digo no esto corresponde a la misma especie como más o menos se aconteció con enterobacter aerógenes que ahora sabemos que se llama clepsiella aerógenes de ahí vamos a llegar más con un poco de comentarios sobre eso otro es el ENI el ENI ya utiliza la genómica completa o sea yo tengo ese enterobacter ¿cierto? que ahí le le hago secuenciamiento completo por un método de ilumina por ejemplo y yo después comparo todo mi pasta o sea mi lectura de genomas que tengo toda la sopa de letras la comparo con el depósito de la cepa padrón que a veces llamamos de ATCC ¿cierto? y con eso el genoma ya está depositado y comparamos el genoma mío con el genoma padrón de diferentes enterobacter que hacen parte del complejo de este calco acético y yo veo cuál es más similar aquí usamos un threshold o sea que un porcentaje de identidad entre toda la sopa de letra entre 94 a 96% de identidad yo ya puedo decir que podría ser si tengo arriba de eso yo puedo decir que es la misma especie si tengo un valor menor vamos a suponer que 85% yo ya sé que estoy trabajando con una especie nueva ¿ya? después ¿qué otro método se utiliza? el mundo similar pero en vez de comparar todos los los genes que tengo dentro de una bacteria comparo las proteínas ya una parte más relacionada con proteómica veo todas las proteínas funcionales y aquí tengo un threshold de 86% que se utiliza cuando estoy trabajando dentro de la orden enterobacteriales y el más utilizado sin duda porque aparentemente más flexible y el más barato es la secuenciación del gen 16S rRNA rRNA ribosomal el gen 16S el threshold para definir especie está medio que en polémica lo que se ha usado hasta ahora es más o menos 98.7% o sea si yo tengo un pedazo un pego en el 16S de una bacteria enterobacter y hago un secuenciamiento por ejemplo este método Sanger que me permite secuenciar pedazos más pequeños primero hago el PCR específico para el gen 16S del enterobacter secuencio después un pedazo aproximadamente de 1500 pares de bases lo tiro para una base de datos donde yo tengo todos los 16S de las diferentes bacterias y si el calza arriba del 98.7% yo sé que es la misma especie y si tengo un porcentaje menor vamos a suponer 95% de identidad identidad me refiero a la similaridad nucleotidio con nucleotidio de los 1500 que son 100% cuánto equivale a 98% una simple regla de tres y ahí yo digo ah esto aquí una especie nueva el más usado pero infelizmente por ejemplo para enterobacteriales no funciona muy bien porque a veces este tres short a veces yo tengo especies diferentes que comparten el mismo porcentaje de identidad vamos a suponer 98.8% y hago otros métodos y me da diferente entonces para enterobacteriales eso no funciona mucho bien y se está intentando utilizar otros métodos como vamos a ver es el caso de algunas clepsielas ¿cierto? que están siendo identificadas con otras especies que son muy similares siempre una cosa importante cada vez que yo tengo una especie nueva yo tengo la obligación de además de hacer uno de estos métodos taxonómicos hacer toda la bioquímica completa con todos los azúcares y todos los aminoácidos etcétera cuanto más información bioquímica tengo va a ser mejor y eso es lo que da un poco más de trabajo por otro lado lo que también se realiza es el perfil de lipidios que hacen parte de la estructura de estas bacterias y con esos tres datos lo que yo hago es tener la parte genómica o parcialmente completa tengo el perfil bioquímico completo tengo la estructura de los lípidos de la estructura externa de la pared ¿cierto? y después deposito esta nueva especie en algunas bibliotecas que son internacionales cada país tiene su propia biblioteca reconocida internacionalmente mando por ejemplo a la de Chile y mando a otra biblioteca de España de Europa Bélgica de Europa cualquiera una y con eso yo ya tengo consolidado una especie nueva esa es la idea de intentar de trabajar con genómica ¿ustedes pueden pensar de edificio? no parece en la teoría se ve se ve complicada se ve una cosa media pesada pero cuando uno se comienza a meter en esto no al final no es tan difícil un poco caro más da para hacerla entonces por tanto no existen justificativas de decir no yo no identifico nuevas especies porque es muy difícil no no eso puede hacer ¿cierto? en propio Chile yo he visto que varios grupos de investigación han encontrado nuevas especies principalmente dentro del género de pseudomonas en pseudomonas que han sido encontradas en el desierto otras en la Patagonia y se les dan nombres representativos de la región a veces y aquí también aquí tengo ya un paper que si tienen la oportunidad de leer yo lo encontré bastante interesante porque define toda esta parte de una forma bien didáctica es simple lo que es taxonomía para definir nuevas especies y reclasificación de especies baseado en lo que es el secuenciamiento de este gen 16S de RNA ribosomal y aquí por ejemplo tengo los criterios que se usan que algunos aplican ¿no? threshold por ejemplo para género dicen ocupa 94.5% nuevamente si yo tengo dos géneros diferentes el valor del porcentaje de identidad debería ser menor a 94 si tengo mayor a 94 yo sé que está dentro del mismo género de siempre a frente familia obviamente que un poco el threshold va cayendo 86% orden 82% clase 78% y filo en 75% bueno y ahora lo que es interesante bueno casi todo como comenté se basean y se acepta lo que es 16S RNA ¿qué es este famoso 16S RNA? todas las bacterias tienen su impresión digital como nosotros tenemos cuando tiramos un pasaporte o tenemos una cédula de identidad lo que nosotros tenemos que registrar es nuestra impresión digital porque teóricamente es única aparentemente para las bacterias también tienen una especie de impresión digital que sería este ribosomo ¿cierto? reconocemos en microbiología dos tipos de ribosomos separamos como los de procariotas aquellos que tienen coeficiente de sedimentación de 70S ¿cierto? y los de eucariota que tienen un coeficiente de sedimentación de 80S no tienen por favor no tienen esto es mucha confusión a veces da en alumnos muchos alumnos dicen no esto es que extraño porque hago la sumatoria de los fragmentos del ribosomo y no me da la sumatoria de 70 no no son dos cosas totalmente diferentes ¿cómo que caracterizo ribosomo? primero por la sedimentación ¿cierto? coeficiente de sedimentación diferenciado ¿cierto? una especie de ultracentrifugación veo los componentes de proteicos y veo los componentes de RNA ribosomal y aquí tengo las grandes diferencias en una bacteria que yo tengo reconozco dos subunidades 50S y 30S esta es la máquina de hacer proteínas yo tengo tres segmentos de RNA diferenciados el 5S el 23S que hacen parte de las unidades 50S que es la unidad mayor y la unidad más pequeña donde tengo el 30S y aquí tengo el RNA caracterizado como 16S y aquí que está la clave eso utilizo como impresión digital de la bacteria entonces voy atrás del gen que me codifica para esa región y yo tengo entonces una posibilidad de hacer un trabajo de diferenciación por identidad de nucleotidios así que se trabaja bueno interesante entonces reconocer ahora que ribosomos es muy importante para taxonomía tengo los dos segmentos en una bacteria 50S 30S que hacen parte de la parte de funcionalidad función proteica síntesis de proteína y aquí en la parte específica de 30S tengo el segmento 16S de RNA así más de 1500 1450 pares de bases corresponde a la parte de nucleotidios y eso es lo que se espera cuando se intenta de hacer porcentaje de identidad intentar de secuenciar al máximo cantidad de pares de bases lo que se permite es arriba de 1450 pares de bases limpecitas dentro de un genoma por ejemplo dentro de una secuenciación utilizando por ejemplo este método de Sanger que es más barato y permite secuenciación de fragmentos más pequeños bueno ahora cuando vemos esto a nivel molecular esta es la estructura de la región 16S y como ustedes pueden ver tengo diferentes regiones dentro de ella B4 B5 B1 y aquí también los vi en formata y están intentando de mejorar la situación y dejar todo esto más fácil y más barato entonces por algunos algunos pesquisadores por ejemplo investigadores están definiendo que tal vez para algunas especies eso sería simplemente secuenciar una parte del ribosomo no secuenciar todos los genes que forman este 16S RNA ribosomal por ejemplo la región B4 ¿por qué? porque dicen que tal vez una región que es más constante dentro de las bacterias y podrían representar la variabilidad le podría representar tal vez una diferenciación es como hacer T de paternidad entonces puede ser el segmento del gen más apropiado para secuenciar pero como comento todo esto está en debate y cada taxonomista está intentando de contribuir con algún soporte para llegar entonces con las personas cuanto más tenemos más genomas más podemos contribuir para intentar de mejorar esta parte de identificación y método padrón para intentar de diferenciar microorganismos aquí por ejemplo yo ya tengo un árbol filogenético no es filogenómica por favor definición diferente filogenético uso un árbol donde yo comparo específicamente el segmento 16S o sea más o menos 1450 pares de bases hice un PCR esa bacteria enteroácter vamos a volver secuencio solamente el producto del PCR 1500 pares de bases y lo comparo con banco de datos y aquí utilizo como ustedes pueden ver se pasa TCC ¿cierto? y lo comienzo a ver vamos a suponer que en el final de las cuentas la bioquímica me decía que era enteroácter pero al final el 16S me dice no lo que tú tienes es una clepsiela varícola y aquí comparando con todo el resto de clepsiela como que la diferencia de identidad por eso que te estoy diciendo el programa me dice que es una clepsiela varícola porque comparé todos los pares de bases y me está dando esto aquí así que funciona y el propio programa me comienza a hacer una clasterización con los genomas o el gen específico más próximo y así me lo va agrupando aquí tengo por ejemplo después clepsiela varícola me la agrupa con clepsiela neumone y su especie neumone y así para frente y como ustedes pueden ver se va alejando y ahí ya tengo la raultela y también hacen parte de este grupo de este clúster son todas similares y aquí por ejemplo ya podría adelantar los problemas que estamos teniendo muchas veces yo ahora la nueva nomenclatura me dice separa enterobacteriales y ahora dentro de enterobacteriales tú tienes familia enterobacteriácea y dentro de familia enterobacteriácea tú tienes género clepsiela género raultela ¿cierto? y tienes que respetar eso bueno ahora la nueva taxonomía te está diciendo bueno el 16S muchas veces me puede dar la separación más otros métodos cuando yo comparo tal vez las proteínas ¿cierto? me da diferente ¿cierto? en tanto tal vez ahora uno una metodología me lo me lo juzga y yo considero los dos como género clepsiela y la otra metodología me lo separa y considero los dos géneros clepsiela raultela entonces como comento todo esto es susceptible a cambios y los taxonomistas que tienen que definir porque generalmente ellos que son hacen parte de estos grupos internacionales ellos que ven cuál regla seguir bueno ya para adelantar entonces como comenté esto no es tan difícil de hacer yo tengo una vez que se coincido este fragmento de 1500 pares de base el 16S RNA el gen ¿cierto? yo lo someto por ejemplo a estos sites que son gratuitos son una pipeline que se llaman que son yo muy muy amigables yo lo que hago en ese type strain genoma server yo lo que hago es colocar solamente mi genoma lo subo el pedazo del fragmento que se coincide y automáticamente yo voy escogiendo las bacterias con las cuales yo quiero comparar y aquí se me construye automáticamente ese árbol lo más complicado es la interpretación a veces ¿qué significa cada uno de estos porcentajes? eso es la interpretación eso es lo que es complicado bueno entonces vamos para la parte de práctica para no ser tan no saturar esto de aquí porque más o menos la regla se cumple para todos los cambios taxonómicos no son restrictos a las enterobacterias sino que también están aconteciendo en acinetobacter pseudomonas y en gran positivos una cosa que obvio pero para facilitar la didáctica y dejar más fijo el concepto voy a focar solamente en enterobacterias estamos en esta situación ¿cierto? bacterias gram-negativas tengo cocos ¿cierto? coco-bacilos todo esto que me determina en un inicio es la bioquímica yo no puedo de siempre voy a depender de la bioquímica eso es que quede claro ¿cierto? la bioquímica funciona funciona bien ahora lo específico es lo que necesitamos mejorar y separo entonces aquí tengo por un lado los vibros y aquí tengo después esas familias enterobacteriases y aquí separo estos gran negativos enterobacterias con unos fermentadores como pseudomonas con una oxidase eso es lo que la regla me decía después nos vamos a nivel de utilizar lactose en el Maconkey lactose positiva definíamos E. coli-clepsiella lactose negativa podría ser salmonella chigella proteus y después sabíamos también lo que es la parte de clínica cuáles son importantes entonces dentro de este grupo que ahora llamamos orden enterobacterial sabemos que estas especies son separadas como patógenos primarios primero o sea aquellas especies que son capaces de causar enfermedad siempre chigella ¿cierto? salmonella ni hablar que es un patógeno primario yersinia y aquí ahora tenemos patógenos primarios que también pueden ser oportunistas dependiendo del tipo de infección escherica coli clepsia neumoni otros oportunistas propiamente tal providencia morganella enterobacter y serratia serratia ha aumentado bastante solo para comentar a nivel de infección hospitalar interesante ya para comentar es que dentro de estos enterobacteriales cada uno tiene alguna propiedad genética importante como por ejemplo genes intrínsecos de resistencia y muchas veces eso es lo que me hace la diferencia en la epidemiología vamos a suponer yo tengo un servicio un hospital en el cual tuve muchos problemas con clepsia neumonis capeces comienzo a utilizar colistin y algunas de estas especies como la propia serratia por ser intrínsecamente resistente al colistin se selecciona y comienza a predominar una cosa que tiene un un trastorno genómico bueno entonces que lo que teníamos hasta más recientemente nosotros hablamos de una familia enterobacteriace o enterobacteriaceae y la definíamos por análisis bioquímica y en algunos casos por antígenos somáticos por aglutinación serología en el caso de salmonella por ejemplo ¿cierto? o en algunas escherichacoles que llamamos de enteropatogénicas enterohemorrágicas enterohemorrágicas oxigénicas etcétera y los principales géneros o especies dentro de esta familia eran escherichacoli clepsielas enterobacter serratia proteus morganella morganis y trobacter shigella salmonella bueno y teníamos nuestra bioquímica que funciona muy bien para definir esta familia la primera característica era coloración de gram ¿cierto? gram negativos por definición flagelos polar ¿cierto? no tienen flagelos polar no tienen entonces se considera negativo formación de esporo negativo oxidasa negativa catalasa positiva nitrato reductasa positiva utilización de vircosa positiva manitol positivo y aquí en fin tengo toda esta bioquímica que se compartile dentro de esta familia bueno miren que interesante lo que ha pasado con esta familia desde 1974 74 a 2020 lo que ha pasado es que ha habido un aumento en el número de genes que hacen parte dentro de esta familia y también obviamente que el número de especies subió proporcionalmente ahora por mucho tiempo hemos seguido lo que se llamaba el manual de Bergey y él era actualizado cada cierto tiempo y nos informaba de estos cambios taxonómicos ahora está un poco diferente ahora nosotros estamos trabajando con plataformas online el LPSN lo que más se usa por los microbiologistas clínicos y otro tipo de microbiologistas y el LPSN que es totalmente gratuito nos dice que a la fecha de 2020 dentro de la familia enterobacteriaceae tenemos 68 géneros diferentes y más de 350 especies o sea que ha habido un aumento de más de 100% durante este último tiempo ¿qué es el sistema LPSN? es una plataforma totalmente gratuita yo ingreso que es mantenida aparentemente por Alemania por los pesquisadores alemanes ¿cierto? y aquí yo ingreso tengo mi actualización todos los días he actualizado y aquí yo tengo una lista de bacterias que son definidas con nomenclatura con su publicación y que son aceptas dentro de estas instituciones que legalizan esta parte y aquí tengo una herramienta fácil de buscar por ejemplo yo digito aquí clepsiela y automáticamente me aparecen todas las clepsielas que están siendo válidas hasta la fecha y una herramienta interesante que también yo puedo utilizar aquí tiene asociación con link que yo podría colocar mi segmento que es el secuenciamiento del 16S me da un link y automáticamente me direcciona para la comparación y yo digo bueno yo encontré una clepsiela que no sé si pertenece hasta ahora hay tres especies bien reconocidas de clepsiela yo no sé si mi clepsiela es una clepsiela nueva no sé una clepsiela chilense brasiliense no sé entonces yo lo coloco aquí mi depósito de mi gen que se cuente y automáticamente corre y me dice sí por el 16S o por lo que tú uses sí es una probable nueva especie bueno y en 2016 aparece este paper que revolucionó toda la parte de taxonomía y ahora nos dicen de aquí para frente tú tienes que hablar de orden enterobacterialis y el orden enterobacterialis es definido por siete familias la clásica enterobacteriacea que tuvo algunas mudanzas algunos cambios tenemos erguinacea pectobacteriacea yersinacea apniacea morganalacea y budbiciacea entonces son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clusters ¿sorto? ahora estudios recientes que han hecho por ejemplo han pegado han sacado todo el banco de datos de genomas que está depositado en lugares públicos y han corrido con estos 16S por ejemplo han corrido y todos los genomas aquí este trabajo de patógenos es interesante si pueden leerlo él hizo una reclasificación de 23.824 genomas de lo que se llamaba aparentemente enterobacterias y con eso me está mostrando una unos cambios taxonómicos dice bueno existe un predominio todavía de la familia enterobacteriacea el 56.2% de los depósitos corresponden a eso y que debe reflejar lo que es la epidemiología ¿cierto? y la prevalencia la ocurrencia de esta familia dentro de lo que es bacterias aisladas de procesos clínicos o ambientales en segundo lugar tú tienes yersinase que también es importante tal vez no es tan importante para medicina humana más puede ser importante para medicina veterinaria que otro rubro que también hay que considerar ahora que más que nunca ahora que hablamos de una salud ¿cierto? 11.3% Erwinase y aquí y aquí infelizmente existe todavía miren aquí 3.2% de especies que todavía no son clasificadas están dentro depositadas como enterobacterias más no se sabe a qué familia pertenece a qué género a qué especie entonces todavía hay mucha cosa por hacer entonces resumiendo la orden nueva enterobacteriales tiene 7 familias estas 6 entonces podríamos citar esa Morganella proteos providencia que antiguamente hacían parte de la de la familia enterobacteriales ¿se acuerdan? Morganella proteos providencia ahora no ahora forman una familia propia lo mismo con Erwinia ¿cierto? ¿qué otra vale la pena aquí destacar? Serratia Serratia y Yersinia hacen parte ahora de la familia Yersinia afnia y Edward Ciela hace también parte de una nueva familia afnia se hay ahora enterobacteriales aumentó la cantidad de géneros para 33 y aquí tengo nuevos géneros como comenté que vale la pena destacar aquí Klebsiella Cluiberia Cosaconia que están siendo bastante la Ecclesia también que muchos de estos se consideran como patógenos emergentes cada vez más aislados y aquí yo veo que una cosa positiva tal vez muchas veces cuando nosotros usábamos la bioquímica convencional todo caía como Klebsiella es aquí más en verdad después cuando estos investigadores ya comienzan a utilizar la genómica o el propio 16S secuenciamiento comienzan a haber diferenciación de géneros ya comenzamos a saber que no Cluiberia Leclercia Casoconia son géneros importantes ¿cierto? que en verdad bioquímicamente parecen mucho con con Klebsiella pero la limitación es que a veces utilizamos pocos subtratos para identificar estas bacterias ¿cierto? y aquí por eso que hubo una tendencia de intentar de aumentar los grupos y esto todavía está en discusión porque muchas veces se agrupan algunos métodos me agrupan Klebsiella con Cluiberia no me la consiguen separar y eso tal vez va a cambiar como voy a mostrar aquí por ejemplo también interesante este es el slide me muestra los géneros descritos antes de 2000 citrova ácter interoácter skerikia Klebsiella Cluiberia Leclercia y Salmonella Shigella y ahora la cantidad aumentó Raúl Tela que está siendo cada vez más prevalente está siendo identificada pseudo citrova ácter que también está siendo identificado yo tengo alguna experiencia con alguna de estas especies que hemos identificado en el proceso infecciosos humanos y veterinarios entonces si estas bacterias existen parece que no nunca he visto aquí no el problema es la bioquímica que tiene sus limitaciones pero si existen y lo que necesitamos saber es su real epidemiología su aplicación como comenté miren aquí después que fue publicado ese trabajo de diferenciación de aquí de Cluibera y Klebsiella aparece en un paper que dice no hay que reunificar ahora pero a Ultela con Klebsiella se tienen que reunificar ¿por qué? porque cuando tú trabajas con otro método que la comparación de los aminoácidos la identidad de aminoácidos cuando yo comparo los dos existe un threshold de 86.9 a disculpe 83.9 a 89.6% de identidad y el threshold de definición me dice cuando tú usas este método si tú tienes acima de 86 que es el caso son el mismo género entonces de ahí como digo todavía existen algunas controversias y vamos a tener muchas sorpresas ahora lo que ha impactado bastante y lo que la bioquímica y el maldito están intentando de mejorar es el complejo que le eché la neumonía ¿cierto? aquí por ejemplo la Klee Wireless que hizo un trabajo bastante interesante si consiguen verlo ¿cierto? en Nature Microbiology reporta lo que está pasando con este complejo ¿cierto? el complejo que la Klee la neumonía ahora tiene cuatro siete especies diferentes ¿eh? y dentro de las especies tienen subespecies y esto se consigue por genómica aproximadamente un genoma de Klee la neumonía tiene cinco millones cuatrocientos noventa mil y pares de bases cinco megabases ¿cierto? y con eso yo cuando hago secuenciamiento de un genoma completo yo conseguiría prácticamente tener la identificación de estas especies una limitante bioquímica no te consigue diferenciar se está intentando utilizar algunos azúcares como comento cuanto más subtrato puede existir una probabilidad de diferenciación pero imaginen laboratorios que tienen rutina grande en medio complicado ¿no? ¿cierto? y aquí tengo todas las especies similares ¿qué tengo entonces? ¿existen estas clepsilas cuasineumoní subespecies similineumoní cuasineumoní subespecies cuasineumoní sí se existen los trabajos que nosotros hemos hecho aquí con algunas cepas que nos llegan de Argentina y la gran parte de Brasil sí y todas vienen identificadas como clepsilas neumoní cuando hacemos el secuenciamiento son estas subespecies y lo interesante es que lo que yo he visto y lo que me ha levantado bastante interés es que yo aparentemente estas especies no sé si son emergentes o siempre existieron tal vez el problema fue que la aplicación genómica ahora que aumentó a ser utilizada con mayor énfasis tal vez siempre existió y yo identificaba cosas que no eran pero lo que he visto es que por ejemplo estas clepsilas cuasi-neumoní se han adaptado muy bien en lo que es interfase humana ambiente animal y es curioso porque he visto por ejemplo los mismos clones de estas subespecies produciendo neumonía en animales de vida libre en ciertos animales marinos seres humanos y otro tipo de animales perritos gatos con infección por estas clepsilas y lo curioso es que tienen una gran facilidad para adquirir genes de resistencia para drogas de última generación entonces ahí la pregunta que uno inicio ¿es importante yo llegar a determinar taxonómicamente de una forma tan específica una especie? en algunos casos yo creo que sí en algunos casos en algunos tal vez no bueno y a partir de lo que es estos cambios taxonómicos algunos investigadores están intentando de ayudar a facilitar la vida del laboratorio la bioquímica ya está bastante acompañada por lo que es biología molecular a nivel de PCR ya varios laboratorios ya consiguieron instaurar PCR ya no está tan caro trabajar con PCR el termociclador disminuyó el precio los primers también y se pueden obtener fácilmente un diseño de primer entonces por ejemplo lo que la genómica nos determinó es que por ejemplo estas subespecies tienen genes que son conservados que son diferentes ¿se acuerdan cuando nos decían todas las clepsilas neumonis son resistentes a ampicilina? sí son todas resistentes a ampicilina a maxicilina por definición ahora lo interesante es que dentro de estas subespecies existen genes que son diferentes del punto de vista de identidad ¿cierto? y de secuencia que me dan resistencia a ampicilina y a amoxicilina pero son totalmente diferentes en el caso de clepsilina neumonis ¿cierto? la propia mente tal clepsilina neumonis sabemos que el gen intrínseco que me da resistencia a amoxicilina y ampicilina es un tal de VLA-S-H-B entonces ahí facilita la cosa y a diferencia cuando yo tengo por ejemplo una clepsilina varícola que también a veces da problemas de identificación bioquímica acusada esa bacteria la resistencia a amoxicilina y a ampicilina es mediada por un gen que se llama LEN secuencia diferente como ustedes pueden ver en esta imagen y ahora estas clepsilinas cuasi neumonis tienen un gen que se llama OKP y dependiendo si es cuasi neumonis o similar a neumonis tenemos la variante OKPA o KPB y eso lo determino nuevamente por la secuencia de esos genes que son intrínsecos dentro de este complejo o sea que yo podría hacer un múltiplex PCR con cuatro iniciadores direccionados a determinarme específicamente qué gen de resistencia para amoxicilina y ampicilina carga esta bacteria intrínsecamente y con eso yo ya tengo la especie específica algunos trabajos ya están bastante avanzados demostrando entonces que en clepsilas cuasi neumonis ellas todas tienen ese gen OKPA intrínsecamente a diferencia de estas clepsilas simila a neumonis simila a neumonis ellas tienen este gen de resistencia OKPB y las que se la neumonis tienen este SHB la única forma de determinar entonces de aquí para frente es por PCR probablemente de aquí a poco imagino que van a lanzar no sé está demorando una inmunopromatografía la inmunopromatografía ha avanzado bastante y es bastante útil para lo que es KPC NDM ahora salieron kit para MCR y kit para CTXM están funcionando muy bien son un poco caras la tendencia es disminuir el costo pero yo creo que también van a incorporar esta parte de identificar estas variantes de esos genes intrínsecos para intentar detener un mejor diagnóstico de un proceso ahora nuevas especies si surgieron las principales que está dando dolor de cabeza son dentro de lo que es enterobacter complejo enterobacter y aquí tenemos esta tal de enterobacter or maishade también no es posible determinar por bioquímica convencional y por mal detox también a veces da bastante problema da confusión reclasificación también la toxonomía no ha llevado a reclasificación el ejemplo más típico es clostridium difíciles que ahora lo denominamos clostridioides y el ejemplo que yo encuentro que ha dado más problemas y no sé yo tengo mis dudas aquí yo no soy taxonomista pero como microbiologista yo tengo algunas dudas algunas cosas me incomodan un poco esta es una opinión personal por favor es con ¿por qué que enterobacter aerógenes lo reclasifican como clasfera aerógenes? todo bien el paper dice que cuando hicieron los análisis y principalmente baseado en la hibridización hubo un porcentaje grande de hibridización y yo lo que hice cuando yo cuando vi esto de aquí porque como ustedes saben enterobacter aerógenos es bien diferente del punto de resistencia el resistoma es totalmente diferente tienen enterobacter aerógenos tienen esta ampices que son cromosomal y me dan resistencia para cefalosporina de primera generación ¿cierto? a diferencia que clepsiela siempre se definió como bacterias que tienen resistencia para formado médico hoy tienes un clepsiela aerógenes el primero que se dice bueno si clepsiela aerógenes ¿con qué que voy a tratar? si si me ahora entonces está todo confuso porque clepsiela yo podría tratar con cefalosporina de primera generación cuando era algo tranquilo no sé infección urinaria sensible y ahora me dicen clepsiela aerógenes no puedo usar cefalosporina y eso comenzó a dar confusión y cuando yo yo vi lo que me interesó esto aquí yo lo pegué el genoma de estas dos especies hice hice la la parte del ENI que es la comparación y lo que me llamó la atención es que había una diferencia pero aparentemente lo que mandaba aquí era la hibridización y lo curioso es que la parte de hibridización no hibridaba el gen AMPIC quedaba fuera entonces ahí viene la pregunta ¿qué más importante? yo tener 70-80% de hibridización o tener tal vez la caracterización de un gen que es intrínseco y yo tal vez con eso yo defino una especie o un género pero como como soy yo no soy taxonomista yo no sé si es un pensamiento medio que no hace sentido o sí no sé intenté de conversar con algunas personas que trabajan con taxonomía pero nunca me dieron una explicación convincente ahora yo no sé si esto va a revertir yo no aquí entonces para ver la situación del enterovácter también que está bastante confusa existen diferentes especies subespecies y la bioquímica aparentemente no está ayudando mucho entonces tal vez por eso que a veces llegando a un complejo ya es suficiente acinetobacter no voy a entrar en detalles específicos más ni hablar acinetobacter también está dando bastante dolor de cabeza y miren estos estudios interesantes aquí de la comparación identificación por secuenciamiento de un gen específico aquí miren que también es interesante para que vean como pasa aquí en acinetobacter utilizan este este gen que es RNA ribosomal ¿cierto? el 16S descubrieron que para acinetobacter no funciona muy bien entonces ellos usan el RPOV que es un gen conservado y él tiene mejor sensibilidad para diferenciar especies que son semejantes ya estudio aquí 109 especies testadas identificadas como acinetobacter o bauma en 85 ¿cierto? y cuando hago maldito ¿cierto? que lo que tengo una tasa de identificación exacta 51.6% identificación errada 48.4% estamos hablando de maldito que en teoría es un poco mejor la precisión que el método bioquímico entonces acinetobacter ya es un dolor de cabeza una cosa interesante para el complejo baumani acinetobacter baumani propiamente tal es que también se utiliza la parte de resistencia es útil porque acinetobacter baumani ellos tienen todo dentro de su cromosomo integrado tienen un tal de bla oxa 51 ¿cierto? que es una beta-lactamasa que a veces por algunas mutaciones confiere resistencia a los carbapenémicos como en el caso de Chile que aparentemente circulan acinetobacter con una oxa 51 propia de Chile ¿cierto? el grupo del profesor Gerardo González publicó identificó estas variantes entonces a veces estas oxa 51 tienen capacidad de hidrolizar los carbapenémicos ¿cierto? pero interesante que para taxonomía hacer un PCR de oxa 51 ya es útil para yo definir con pie junto sí este sí es una sinetobacter romana ahora es importante la pregunta ¿cuál es la importancia de la taxonomía para el manejo de pacientes y epidemiología? es importante en algunos casos como comenté sí por ejemplo en el caso de complejo que le explana a umoni yo he visto que es importante identificar a nivel de especies o subespecies la que le explana a umoni como complejo me puede producir diferentes tipos de infección meningitis endoptalmiti neumonía bacteremia absceso hepático que está bastante ahora de moda ¿cierto? hay unas no sé si han acompañado la literatura ahora existen unos síndromes ¿cierto? de intestino gorduroso disculpen de hígado gorduroso hígado graso que es causado por la que le ché la neumoni curioso y diferentes tipos de infección lo más característico y más complicado que se ve a nivel hospitalar en la neumonía hospitalar que fue bastante evidente ahora con la situación de COVID-19 aumentó bastante la neumonía afectó bastantes pacientes con COVID y principalmente esas que producían KPC ahora ¿por qué considero que es importante llegar a identificación de especies o subespecies? porque por ejemplo cuando yo tengo una que la neumonía la genómica me ha demostrado que solo para que la neumonía existen unas cosas características primero como comenté ese HB intrínseco gen que te hidroliza amoxicilina y ampicilina pero también tengo un FOS-A que me determina resistencia a fosfomicina ¿por qué? ¿qué es importante entonces de ese punto de vista? porque yo tal vez podría tener un paciente con KPC le hago un antibiograma y el antibiograma ya me dice sensible a fosfomicina pero yo lo trato y en vivo este paciente va a hacer resistencia a fosfomicina y me va complicar la situación ¿qué otra cosa? en Tepsea neumonía tengo intrínsecamente estos OKX AB que me determinan resistencia para algunas quinolonas por otro lado cuando yo tengo la virulencia la que es la neumonía neumonía estamos hablando sabemos que ella puede tener dentro del cromosomo factores de virulencia muy muy importantes como la producción de algunos sideróforos ¿cierto? yeshinobactina por ejemplo colibactina por otro lado hasta ahora solo sabemos que clepsia la neumonía son neumonía neumonía tiene la capacidad de adquirir este plasmidio PLB-PK que me da me confiere hipermucosidad y que también me confiere la virulencia asociada a la producción de aerobactina esta esta bacteria cuando adquiere este plasmidio es alta altamente virulenta y mata a pacientes difícilmente un paciente responde a un tratamiento antibacteriano este tipo de clepsia la neumonía con esa característica intrínseca o adquirida produce una infección como una especie de metástasis como un cáncer los casos que he visto los pacientes adquieren esta infección y la bacteria mata más o menos en un dos años no es tan no tiene un curso agudo es un curso crónico y que en qué manera entonces clepsia la neumonía neumonía dentro de las especies que vale la pena considerar baseado en lo que es nuestra rutina lo que yo he visto es que dentro de enterobacter y citrobacter han aparecido algunas cosas nuevas lo que hemos encontrado aquí en hemodiálisis por ejemplo son estos géneros pseudo citrobacter especie mendiensis también la historia cuando llegaron estas cepas lo que llamó la atención es que eran todas carbapenem resistentes cuando se le hace el bi-tech micro-scan bioquímica malditov da citrobacter freundi ¿verdad? pero el propio sistema automatizado acusa él dice parece que es un citrobacter freundi pero mi bioquímica me está dando 85% entonces ahí nosotros quedamos alertes no si no da 100% o 99% alguna cosa está aconteciendo y a veces existen diferentes te da diferentes especies el propio malditov a veces determinada no citrobacter no tengo cómo identificar qué citrobacter es ni freundi me da bueno y a partir del secuenciamiento de 16S y otro conseguimos observar que una verdad otro citrobacter especie nueva y así aparece aquí lo que hicimos fue entonces lo que comenté el 16S y en 1357 pares de bases fueron secuenciadas y utilizamos estos programas pipeline y nos definió con certeza si lo que tú tienes no es un citrobacter lo que tú tienes es un pseudocitrobacter hace sentido si tal vez para la parte clínica porque yo veo que eran pacientes de hemodiálisis aparentemente hubo una contaminación y esto correspondió a un brote de infección ¿cierto? y varios pacientes fueron a 8 y parece que fue asociado con el agua del lavado del equipamiento de hemodiálisis por tanto parece que es una bacteria ambiental que se está incorporando como lo que está aconteciendo con muchas de estas de estos enterobacteriales parece que muchos de los que porque enterobacteriales es un grupo grande está en el ambiente animal en todo lugar y algunos pueden venir para la parte clínica o humana aquí ese que también nos ha llamado bastante la atención porque la prevalencia es bastante alta ¿no? y tiene una facilidad de adquirir resistencia muy grande ¿cierto? y aquí atinge animales seres humanos y se da muy bien en el ambiente ¿no? aquí específicamente ese es un caso de una tarúa que está en peligro de extinción que recibimos de aquí de las playas de aquí cerca de San Pablo y comenzaron a aparecer estos animalitos con infección y estaban fueron infelizmente todos fueron para óbito para murieron todos ¿cierto? el mismo es el mismo enteroacto es cromaché y hay aislado de pacientes con infección urinaria comenzó a aparecer y adquieren género de resistencia estas metilazas que me proporcionan resistencia a todos los aminolicocidos en este caso casos de infección aquí encontramos en un animal de estimación en un perrito una infección por este enteroacto jormaché y lo interesante es productora de blé y cuando se le hace la genómica parece que un clon un clon de enteroacto jormaché que se está dando muy bien como nuevamente en salud única por eso por eso que aquí nosotros atención tengan atento que parece que esta bacteria esta especie reciente es un clon importante en salud única que vale la pena estar identificándolo a nivel de especie y finalmente un último ejemplo que quería mostrar que también esos citobácter también enteroacto y citobácter siempre dio dolor de cabeza para la bioquímica aquí son casos que comenzamos a encontrar de un tal de citobácter portocalensis la bioquímica y lo automatizado me daba citobácter freundi pero no me lo daba con 100% de identidad como comenzamos a tener casos relevantes clínicamente vamos para secuenciamiento y encontramos que justo había una secuencia depositada de Portugal que ellos habían identificado con esta nueva especie lo que nos llama la atención es que cuando comenzamos a hacer el levantamiento de todos los genomas depositados como citobácter freundi hicimos el análisis uno por uno y encontramos que grande parte estaba todo mal depositado todo mal identificado eso es lo que está pasando entonces lo que nosotros hicimos es activar a NCBI e informamos NCBI estos citobácter que ustedes tienen como freundi ya no son freundi son portocalenses nos responden muchas gracias por ayudar con NCBI sí y ahí conseguimos consolidar este trabajo mostrando que citobácter portocalenses vale la pena identificar a nivel de especie es una bacteria que está bastante diseminada y está emergiendo en diferentes países y tiene la facilidad de adquirir genes de resistencia a los carbapenénicos y no es restricto para humanos sino que también es importante para animales como conclusión entonces que podríamos comentar el aumento del uso de la genómica sin duda que va a llevar a más cambios taxonómicos en el futuro y esto parece que no es tan no es fijo puede que revierta o puede que o se consolide los principales cambios que estamos viendo son enterobacterales orden de aquí para frente pseudomonas yacinetobacter nuevas especies emergentes no pueden ser identificadas con bioquímica convencional eso hay que dejarlo claro en el caso del complejo que sea neumonis cuasi neumonis neumonis enterobacter hormashe esos citobacter son emergentes queriendo no en otro cove y un tal de enterobacter el malditof debe aumentar su banco de datos esto que es una cosa interesante porque por ejemplo el malditof funciona muy bien solo que la limitación es el banco de datos entonces por ejemplo si yo alimento con bacterias que son identificadas por secuenciamiento como diferentes centrobacter y yo alimento el espectrograma dentro del malditof él va a quedar archivado dentro de su memoria entonces cuando yo por ejemplo pego un citrobacter portucaliense y lo coloco alguien lo coloca de otro país mi dato va a estar ya depositado en el malditof o el espectrograma y entonces ahí el malditof es capaz de identificarlo ahora yo lo que veo como salida pero lo ha automatizado la bioquímica es intentar de buscar los sustratos que me hacen la diferencia tal vez con eso adicionándolo yo conseguiría identificar estas nuevas especies ahora nuevamente la pregunta ¿cómo que se comporta esto con relación a la vigilancia epidemiológica y la importancia clínica? ¿cómo que eso hay que investigarlo? bueno gracias por la atención y si tienen preguntas podemos partir para las preguntas pero no para dejar esto más super gracias Nilton tenemos algunos segundos creo que vamos con un lag de unos 10 12 segundos respecto del chat de de youtube si hay alguna consulta algún comentario lo pueden hacer a través del chat estamos atentos aquí al chat tenemos en este momento 75 participantes viendo la exposición del doctor LICOPAN bueno me imagino que las dudas van a aparecer como como este curso está tentando de ayudar por lo que identificación esto va a ser comentado bastante más específico en cada grupo de bacterias que van a que van a revisar entonces la idea fue justamente tentar de dar una leve introducción para mostrar que existen sí cambios taxonómicos que vale la pena rever Nilton a mí me queda me queda una duda respecto de esa base de datos que mostraste donde se van mostrando las especies más nuevas que van apareciendo lo que se deposita ahí está basado en solo en los estudios que realiza un grupo o no o está sometida al sí sí existe una actualización por eso es que es bastante importante y yo estoy viendo que está haciendo el manual de Verge ya no se está usando como consulta esa es la tendencia a usar este sistema porque es un grupo que trabaja solo para eso la plataforma bien alimentada actualizada entonces probablemente ellos todos los días levantan la base de datos de genómica y se depositaron una especie nueva ellos mismos la apuran y la van siempre acompañando con la publicación entonces ellos se encargan de eso no necesariamente yo tengo por ejemplo y encontré un enterovácter chilén si le coloqué no necesariamente yo tengo que ir y entrar a la plataforma y avisarlos ellos mismos se encargan de actualizar claro no 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 te he apuntado a otra cosa lo que pasa es que está este comité internacional de sistemática de procariontes que tenía un protocolo yo siempre he tenido la duda de que que tanta adhesión tienen estos comités que era un protocolo bastante estricto o es un protocolo bastante estricto en el sentido de que el grupo publica los cambios se tienen que publicar con ciertos requisitos después se toma razón por parte del comité se da como un periodo de seis meses para saber si hay una hay un hay como comentario en contra o una contrapropuesta o alguien está revertiendo esos resultados y consigues ver aquí voy a agrandarlo consigues ver la tela aquí o no si tu pregunta está aquí mira si en el caso si tú tienes toda la razón Alejandro en el caso si existe esa controversia y existe ese grupo de taxonomía pero lo que se hace es lo siguiente aquí por ejemplo yo voy bueno Clebsiella te explico aquí ¿cierto? coloco Clebsiella y él automáticamente es tan efectivo el tema que al final si tú ves aquí él ya te coloca todas las Clebsiella que están depositadas no solamente aquellas que son válidas por ese comité él también te da todo sinónimo nombres correctos y aquí por ejemplo sabemos tres especies mira Clebsiella y ahí te advierte o sea existen publicaciones tal vez pero el comité no lo aprobó pero el tipo sí él te coloca la publicación lo válido etcétera ¿cierto? Clebsiella Alba sinónimo ¿cierto? y ahí te da entonces tú vas a ver que aquí además de las 13 políticamente ¿cierto? vamos a decirle así existen todo el resto de Clebsiella que están así en el ojo del gatillo ¿cierto? o con problemas o por eso que sea está en esas listas de esperas que tú dices a veces está claro yo siempre destaque que por ejemplo al comparar la toxonomía bacteriana respecto de la de hongo por ejemplo que aquí hay un sistema bastante ordenado por este comité el ISNP que el International Comité de Sistemática de Procarion que efectivamente tiene en norma el cómo se tiene que publicar que hay en el Fondo Oriente cuáles son los mínimos que se tienen que demostrar da un periodo para resolver controversias y cuando eso se resuelve después como que se oficializa en un simposio anual que tienen de dónde cómo le dan el vamos a los nombres nuevos y por lo que veo buena parte de lo de lo que se ha propuesto como cambio está está validado así que es bastante interesante el nivel de avance que han tenido en el en la definición de estos organismos exacto ahora sí yo tengo a lo mejor soy un poco conservador me pasa un poquitito lo que te pasaba con el enteroácter alguna vez un profesor me decía fíjate que claro los genes en el fondo siempre van reflejando a lo largo de la evolución lo que pasa un poco con el entorno y tú tienes de repente microorganismos o tienes organismos superiores que tienen características muy similares y es porque el mismo contexto los fue empujando a desarrollar características similares porque se tenía que adaptar a un entorno X sin tener necesariamente un origen ancestral y en ese sentido de repente como que por lo menos taxonomistas antiguos estaban un poco en desacuerdo con ocupar la genómica pura como único método olvidándose un poco del fenotipo y el sentido que tiene el fenotipo como se fue desarrollando en bacteria claro es bastante más difusa esa interpretación probablemente para organismos superiores es más como los cambios son más distanciados hay una reflexión un poco más reposada al respecto pero sí me produce siempre duda el que se reaccione tan rápido a cambio genómico sin hacer un análisis un poco más tranquilo de lo que representa el fenotipo lo que mencionabas tú de estos genes intrínsecos de resistencia tratar de darle un poquitito de sentido biológico a lo que va pasando sí concordo plenamente contigo como microbiologista y mira una cosa interesante que tú comentas que grande parte de estas personas que trabajan con la genómica bioinformata no son microbiologistas son bioinformata entonces por ahí queda esa parte yo también concordo contigo el caso de Pterobacter es típico y lo otro que yo veo que existe sí una versatilidad de recombinación que no nos debemos olvidar por ejemplo que yo podría tener lo que se ha visto mira es típico se sabe que tiene cápsula Escherichia coli no tiene a veces el propio cierto colegas a veces reportan ah encontré Sebastián que mejor que Sebastián que sabe bastante de la rutina a veces Sebastián me dice Nilton apareció una Escherichia coli hipermuccoide cierto por definición tal vez de ahí que acontece la posibilidad de que exista una recombinación de locos de cápsula de una clepsula para Echerichia coli pasa claro que sí y tal vez si hago la cinómica me puede dar otra especie pero sigue siendo Echerichia coli pero son cosas que pueden acontecer por la versatilidad del microorganismo y no por eso yo voy a cambiarle el nombre Sebastián veo que hay un par de preguntas sí por honor al tiempo las últimas tres preguntas y con eso estamos bien Daniela Ramírez pregunta no me quedó claro cómo informar si maldime identifica rautela ornitolítica no hay lo que tú usas sí tu tu información de tu protocolo tú lo usas como te da tu sistema son dos cosas diferentes lo ideal sería que tú que tú uses varios y llegues hasta lo más específico pero si yo tengo Vitec yo uso cada uno trabaja con las herramientas que tiene o sea lo importante es que tú tienes un respaldo de alguna cosa que tú usaste eso es eso que es la base del diagnóstico no es que yo vea ya rautela no no me dio el maldito me dio está bien siempre dentro del score del score que tú tienes como que es válido si tienes un score menor ahí no ahí no perfecto Fran Ignacia pregunta los laboratorios están al tanto de los cambios taxonómicos por ejemplo si hago una API o una colonia sospechosa Biomería actualiza su base de datos respecto al API o cómo funciona no yo lo que hasta ahora que vi no no existe actualización porque son son kits que son medios que fijos y no sé por qué que no no actualizan no sé a veces muchas veces dentro de esta subespecie tal vez el uso de 2-3 azúcares 2-3 aminoácidos no es suficiente tal vez tienes que hacer más pruebas y aumentar la cantidad de cociños con subchato bioquímico te va a dar un costo que va a ser no va a ser compatible más para el laboratorio y por eso que tal vez no hacen esto de aquí entonces por eso que yo veo que lo más cómodo ha sido trabajar con complexos como que todo lo que cae ya parece que es complejo enterobacter que quede como complejo eso que he visto pero no no existe actualización y que mismo que sabemos los que trabajan con automatización ya sabemos que por ejemplo el propio micro-scan-by-tech es un problema para identificar los fermentadores y mismo a veces los fermentadores que no son tan extraños mismo seudomonas pústidas dentro de esta seudomonas a veces no conseguimos identificar mario balcázar pregunta que ahora juega la ixem en la actualización taxonómica esta revista sigue siendo la única oficial para publicar nuevas acciones interesante miren no yo he visto que algunas revistas están aceptando están trabajando ahora la parte de si son válidas por los comités de taxonomía no sé más por ejemplo esa Anthony Van Livinghoek yo he visto varias publicaciones de seudomonas que aparecen generalmente esta revista de Francia que es un cuerpo editorial de Francia propio Instituto Pasteur acepta pero parece que yo imagino que dentro de esta revista que aceptan deben tener a un taxonomista mínimo entonces él te hace cumplir la regla ya bueno encontraste una especie no la quieres publicar aquí pero lo mínimo quiero que tú me tengas la parte del 16S más el perfil de lípidos y más lo que es la bioquímica de azúcar y aminoácidos mínimo con eso ya consigo publicar pero la otra es padrón sí sí pero creo que para finalizar el protocolo de publicación oficial entre comillas por parte del comité internacional este la revista que tienen en la esa es la IJ independiente que se publique en otros lados es como el órgano de publicación oficial claro pero como para poder levantar la controversia una vez publicándose ahí corren como los meses para que pueda haber el debate sí y es más difícil generalmente las personas cuando comienzan saben que van van a tener dolor de cabeza porque te van a pedir un monte de cosas de ahí tal vez por eso las personas publican en esas otras que hasta vez tienen mayor impacto no de hecho de hecho sí no sé es como es como parte del protocolo que tiene ese comité pero claro publicar en un en un Nature Genomics claramente va a ser mucho más impactante ¿no hay más preguntas Cristian? no estamos perfecto bueno agradecemos entonces a Nilton nuevamente por tenerte con nosotros y a todos y a todas quienes se conectaron viajeriaban en Chile para poder escuchar un un interesantísimo tema en relación a a estos cambios taxonómicos que llegaron para quedarse van a seguir estoy seguro van a seguir apareciendo complejos de así que hay que estar atentos nomás a lo que se viene bien que tengan un buen descanso nos vemos en una siguiente oportunidad por mi parte chau a todos muchas gracias chau chau nos estamos viendo nos vemos en octubre Nilton ya espero que no haya pasado movilidad esperemos esperemos chau chau